No hay tierra tan hermosa como la mía. Bañada por los mares de blanca espuma. Parece una gaviota de blancas plumas. Dormir en las orillas del ancho mar. Quisqueya la tierra de mis amores. Es suave brisa de lindas flores. Del mundo de los mares la perla querida. Quisqueya, divina. En mis cantares brinda Quisqueya. Yo te comparo con una estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida. Me brinda su luz. Estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida. Me brinda su luz. Me brinda, me brinda su luz.